Robo en la causa Loan. Afirman que hay donaciones que nunca llegaron. La plata de Putaia y Cañete nunca llegó. Bueno, estamos con Ramón Ducuy, el titular de la Fundación Lucio. Justamente Ramón, es el abuelo de Lucio, claramente. ¿Qué haces? Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Tomás. Un saludo grande para toda la gente en el piso. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Ramón. Un gran abrazo. Contanos dónde estás ahora, Ramón. Mirá, en este momento me encuentro en San Miguel de Tucumán. Bueno, hemos venido a una jornada que se hizo aquí en San Miguel, en Tranca, con el legislador Moreno, que ha organizado una espectacular jornada donde hubo casi 400 personas en concienciación y prevención y la civilización de las vulneraciones de los derechos de los niños, ¿no? Bien, bien, perfecto. Ramón, vamos a escuchar a Elizabeth Putaia, que ayer hablaba con nosotros, ¿te parece? Y después nos aclarás un poco el tema de los números para ver qué pasó con esos 2.800.000 que vos decís. ¿Puede ser? Bueno. No, Tomás, yo no lo digo, lo dice el intendente, lo dijo el intendente del 9 de julio en un reportaje que había depositado 2.800.000. Mamita mía, falta un palo. Mamita mía. A ver, tratemos de buscar ahí, si puede, Fede, cuándo lo dijo y cómo lo dijo el intendente. Bueno, vamos a ver el corte de ayer de Elizabeth Putaia, una abogada que dice pertenecer a la fundación que conduce Ramón Dupuy. Dale, lo escuchamos. ...traslados, es lo que fue eso, lo que quería aclarar, porque salieron a decir que la fundación Dupuy se la había transferido, no, se transferió a mi cuenta directamente, que fue lo que se estuvo solventando todos estos días, la familia, toda la gente que trajimos. El intendente habla de una transferencia de un millón de pesos. ¿Qué le hizo el intendente a la cuenta de la doctora? Que, por lo que entiendo, la hizo directamente a la transferencia exactamente a la cuenta de la doctora. Bien. ¿Un millón de pesos para... Claro, sí, porque el... A ver, acá el señor Ramón Dupuy no tiene nada que ver. Sí, nos autorizó a que vengamos nosotros en representación de él. Pero pará, doctora, pero... Pero tampoco nos presentamos como querellantes con todo esto. Pero esperá, doctora, o sea, digamos... Porque vimos que estaba todo muy turbio. Si hay... Bueno, bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Decía que era un millón de pesos, nunca dijo no. Nunca dijo, che, no, pará, es maguita. Claro, no. ¿No? No, cerraba en esas dos transferencias, una de 800 y una de un millón, pero ahora recién Ramón habló de otro número. Bueno, por eso. ¿Querés que repasemos esto, Fede? Estas son las transferencias, ¿no? Los comprobantes de las transferencias. 313 mil pesos, dice ahí, che. Más, está ahí. Ahí tenés un millón 50 mil pesos. Esto es la factura. Bien. Fíjate que el nombre de quién está. Un millón 50 mil. De Cutaia Elizabeth Noemí, arriba a tu izquierda. Sí. ¿Y a quién se le factura? Al Cutaia Elizabeth Noemí. Exactamente. ¿A quién se le factura? Al municipio. Al municipio. Y todo lo que ves ahí es el detalle de lo realizado. A ver, ¿querés que veamos? Sí, sí, porque hay interés, gente que no recibe la plata. Psicólogo y de vuelta, Tucumán, Corrientes. Gastos de alimentos, una semana. Pericias varias. Pericias varias. Niños, atención primaria. Adultos, atención SIC, una semana. Si copedagoga, ambos, dos pasajes y de vuelta. Buenos Aires, Corrientes. Bueno, gastos de alimentos, etcétera, para cada uno de esos. Eso le pasa a 1.050.000 más los 350.000 que veíamos recién, que hasta ahora están en la factura. Y hay otra más, otra factura más. Hay otra factura más que completan 1.800.000 de Cutaia, ¿no? Exactamente. Ahí tenés más comprobantes de transferencia que pudimos llegar a esta información. Ahí está la otra, 500.000 pesos más. Esto es un comprobante de transferencia. Ah, y otra más, che. Sí, y tenés una factura más. A ver. Ahí está, 813.000. Che, no, pará, entonces es mucho más. Era 1.800.000 más 500.000 tenés 2.300.000 más 300.000, 2.600. Nos estaría faltando una factura. Nos estaría faltando una factura y nada más, no mucho más. Y le quiero agradecer a Mauro, que es periodista de Corrientes, que me acaba de informar que él habló con el perito que figura en la factura, como que trabajó para ellos, que me confirma que trabajó... Adonorem. Y nunca cobró. Adonorem. No, pero figura que él pasó un precio por su trabajo. Claro, claro, ahí dice. Exactamente. Facturó, pero no cobró. O sea, le dijeron, dejá que lo facturamos todos nosotros. Y me está diciendo acá, Mauro, le agradezco muchísimo, colega amigo, me dice, nunca cobro. Sí, nos puede pasar el teléfono para poder corroborarlo. Gracias, Mauro, también. Bueno, Lucio, ahí están todas las facturas. ¿No ingresó nada a la fundación? Estuve escuchando el monto de la factura, no se arrima a los 2.800.000 que dijo la intendente, ni se arrima, o sea, le sobra por el 1.800.000 facturado. La verdad que no entiendo absolutamente nada. Yo solamente te puedo decir, Tomás, que nosotros trabajamos en pos de los tipos y no recibiendo plata, porque yo te puedo mostrar y tengo a disposición de quien sea los movimientos de la cuenta bancaria de la asociación y te vas a dar cuenta que si tuviéramos esa plata seríamos ricos. Pero lamentablemente, bueno, estoy esperando hasta el día de hoy, lo esperé al intendente que saliera públicamente a decir que en la asociación no donó, como dijo él, que no donó, porque no donó a nadie, una donación de 2.800.000. Es increíble lo que dijo el intendente. Nosotros no lucramos con la desgracia de los niños, al contrario. Bueno, estamos pura y exclusivamente para los niños. ¿Qué duro lo que está diciendo, Ramón? Imagínate, Tomás, el sufrimiento de esa familia, como el sufrimiento que tenemos nosotros por la pérdida de Lucito, y la familia de Loan lo que está sufriendo es, mirá, te puedo asegurar que yo sí me puedo poner en los zapatos de ellos y sé el sufrimiento que tiene. Pero esa plata no empezó jamás en la asociación, jamás. Ramón, te agradecemos muchísimo este testimonio, es tremendo. Y está, Cutaia, ¿era parte de la fundación? A ver, aclaranos si Cutaia es o no parte. La fundación tiene todos los papeles en regla. Está en el estatuto, todos los nombres te los puedo enviar, si querés, todos los nombres de los integrantes de la asociación. Somos 18, y la doctora Cutaia ni el doctor Alan Cañete pertenecen a la asociación. Sí fueron, en la autorización mía, porque yo hablé solamente con el doctor Alan Cañete, diciéndole que, pidiéndome que por favor si podían representar a la asociación. Sí, si vas en pos de los chicos, en defensa de los chicos, sí. No me vas a representar ningún adulto porque todos están involucrados. Ahora ellos... Sí, para el cuidado de los chicos. Eso fue la conversación que tuvimos con Alan Cañete. Y evidentemente... A ver, pero ellos se contactan con ustedes, con los que sí forman parte de la fundación, como para, bueno, dar un feedback de decirles, bueno, mirá, esto estamos haciendo, esto está pasando, como para que la fundación, que es la cara, que todos estamos hablando de que es la fundación Lucio Dupu y la que estaba presente ahí, estuviese haciendo cosas bien. Imagínate lo que te estoy diciendo. Nosotros no lucramos con los chicos, al contrario. Lo que podemos ayudar, ayudamos. Esa fue nuestra intención de la asociación, tras una reunión de la asociación, en autorizar de mi parte al doctor Cañete a trabajar en pos de los chicos. Pido perdón por la depredad de izquierda, pero estoy en la calle. No, tranquilo, tranquilo, Ramón. Primero, te lo agradezco de nuevo, de corazón, en serio, poder salir a aclarar estas situaciones, porque es muy grave, porque estas dos personas, durante todo este tiempo, los 70 días que se había perdido Loan, se hacían pasar por la fundación Dupuy, lo cual es extremadamente grave. Yo no te digo, no es que se hacían pasar. El doctor Cañete me pidió autorización si podía representar a los chicos en nombre de la asociación. Imagínate que nosotros, ante la desesperación que tenemos por salvar a los chicos, por supuesto que sí yo le autoricé. Yo le autorizé al doctor Cañete, no a la doctora Cutia, sino al doctor Cañete. Él se iba a hacer cargo de los chicos y tal es así que nosotros, a través de nuestras redes sociales, juntamos 160.000 pesos para que él viajara y llevara mercadería a los chicos de ahí en julio y de Goya, corriente. ¿Y de dónde lo conocías a Cañete, ahí, Ramón? Estuvimos trabajando con el doctor Ara Cañete en el hogar SIAM. Bueno, hizo muy buen trabajo porque logramos recantar 24 chicos de maltrato infantil. Ahí lo conoció el doctor Cañete y, bueno, tenía mucha confianza del doctor Cañete, muchísima. ¿Te defraudó? No sé si me defraudó, pero me siento con que se lucró con los niños y con los niños no se lucra. Che, claro. ¿Y a Cutia tenés algo para decirle a la doctora Cutia? No, porque solamente la vi una sola vez ahí en el hogar de SIAM, en Rodríguez. Y, bueno, ahora me veo involucrado porque, si bien aclaró la doctora Cutia que le habían depositado a ella, a la asociación no. Y, bueno, yo estoy esperando, como ellos se pidieron y se explayaron en que la asociación no fue depositada esa plata, también espero que el señor Intendente del 9 de julio haga exactamente lo mismo, que salga a disculparse públicamente porque la asociación no lucra con los chicos. Se vio involucrada en esto por ser benéfico para los chicos y no para el beneficio propio. ¿Y a qué fue Cutia? ¿Fue a currar? ¿A sacar provecho del caso? Soy sincero, Tomás, no tengo nada que decir. Sí, es muy simple. No quiero, yo todavía no he visto las declaraciones de la doctora Cutia porque, bueno, estamos en una jornada y, bueno, no he tenido tiempo de mirar el crónico. Bueno, Ramón, ustedes, muy poquitito tiempo después de que, bueno, se hizo muy, muy dimensional, grande, el caso de Loan, se presentaron como Amicus Curiae para justamente formar parte de la causa. ¿Por los chicos? Exacto. ¿Esto fue una iniciativa de la fundación o se acercaron ellos a pedirles a ustedes formar parte? No, no, no. El doctor Cañete, el doctor Alan Cañete, me llamó por teléfono, dijo que iba a viajar a Corrientes a representar a los chicos en nombre de la asociación. Si yo lo autorizaba, yo le dije, por supuesto que sí. Fue una idea de ellos. Al doctor Cañete. Al doctor Cañete. A Cutia prácticamente no la conoce él. Lo que está diciendo es que prácticamente no conoce a Cutia. Ahora, Cutia, todas las entrevistas que dio... La misma sola vez, nada más, ahí en el hogar se han. Las entrevistas que dio Cutia, la mayoría de las entrevistas decían que era representante de la fundación Lucio. Es una cosa espantosa, Ramón. Bueno, yo, bueno, tendrá que responder antes de la justicia de lo dicho, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que nosotros no autorizamos a la doctora Cutia, sí al doctor Cañete. Muchísimo, sí. En algún momento... Y menos que facturaran, porque si yo hubiese sabido de que se estaba facturando, se estaba facturando, hace rato quizá tendría que haber salido al cruce, porque eso no nos acostumbra a nosotros. Claro. Pero eso es para Ibai, Ramón. ¿En algún momento hablaron previo a encarar...? No, nunca, nunca me dijeron, nunca me dijeron que iban a acordar. Mejor todavía. Un horario. Un horario. Es que el perito psicólogo de acá de Tucumán tuvo que pedir la tarjeta a su mamá para sacar el pasaje porque no se encontraba con ese dinero para sacar el pasaje. Creo que fue así, no sé. Todavía no lo hemos detenido porque, te vuelvo a repetir, Tomás, estamos a dos manos con las jornadas, y las reuniones y todo lo demás. Todo por los niños. Y imagínate que esto es muy doloroso para mí, saber que lucraron con los chicos. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Ramón. Gracias por la entrevista y queda todo bien, todo aclarado, ¿eh? Gracias, en serio. Gracias, Tomasito. Un abrazo grande para vos y toda tu gente. Un abrazo muy grande. Bueno, Ramón Dupuy, increíble. Hacera hablábamos con esta señora, prácticamente como representante. Claro, sí, quiere salir Cutaia, sí, claro, que salga. Ahí le voy a pasar, chico. Nos estás amando Cutaia, che. Perdón la desprolijidad, pero ahí les voy a pasar, chicos, el teléfono de la otra persona que dice que tampoco cobró, que está en la factura. Yo lo que quiero es que acá no agredamos a la Fundación Dupuy, ¿eh? O sea, no lo voy a permitir a nadie que agredamos a la Fundación Dupuy porque queda claro que la ITA no fue a la fundación. No. Bueno, listo. Además está claro, perdón, Tomás, está claro por el tema de la nomenclatura de la factura. Dice el nombre de la persona, no dice la fundación. Dice Cutaia Elizabeth Domini es quien factura. Y hay un tema de tráfico de información. ¿Qué quiere decir con esto? Quien factura tiene que recibir la plata. Sí, una cosa, Fede. Por el tema del CBU. Recién hablaste del número de factura. Mirá. Mirá el número de factura. 0, 0, 0. ¿Emitió tres facturas en su vida? ¿Tres facturas en su vida? ¿Y la otra qué dice? A ver, dame la otra. O sea, el quit virgen, dicen los muchachos del otro lado. Mostrame la otra, Nico, acá. ¿Estas son las transferencias? No, 0, 0, 2. No me diga que la otra, no me diga que la otra lo uno, porque no, no, es una cosa espantosa, hermano. No se puede confiar en nadie. A ver, Elizabeth Cutaia, la estamos llamando, ¿eh? Ella dijo al aire acá con nosotros ayer, estaba Nico también va a ir, nos dijo, no confío en nadie. Bueno, ahora entiendo por qué no confío en nadie. Ni en su sombra. Ni en ella misma puede confiar. Bueno, que nos explique un poco qué pasa con esto, porque tampoco, digo, ningún reparo puso en todo este tiempo, que son ya casi 70 días que llevamos con este caso, de que no era parte de la fundación. O sea, hay un montón de cosas que aclarar que estaría bueno que nos atiende. Estás amándonos y supuestamente nos va a atender, ahora aparentemente no. Acá hay un tema que me sorprende, mamá se sabe todo esto, que si vos hablás con el líder de la fundación, el responsable, en un caso tan importante para la historia argentina, no hablas nunca de honorario, ¿qué te lleva a facturar? ¿En qué momento tomás la determinación de decir, bueno, sí, qué tal, 1.800.000 pesos? Son 2.800.000, nosotros tenemos certificado acá 2.650 más o menos, Fede. Más o menos. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Por qué mirás así? Yo ahí tengo la de acá. No, a ver, evidentemente, fue demasiado informal la situación con la que ellos le dijeron que se iban a presentar de parte de la fundación Dupuy y no le dijeron nunca más lo que hacían, porque Ramón dice que los autoriza, pero después no hay ninguna tratativa de información para contarle, bueno, nosotros nos vamos a presentar, pero vamos a cobrar honorario. ¿Usted está de acuerdo? Eso, evidentemente, no lo hicieron, si no, eso hubieran enterado. Y en la declaración de la justicia, ¿ella dice que representa a la fundación Dupuy? Yo acá tengo la declaración que se la pasé a los chicos, la testimonial de Isa Urralde, y habla de 1.800.000 pesos. Sí, bueno, pero acá nosotros estamos viendo más hitas. Acá vemos, lo que no nos cierra son las transferencias a nosotros. Las facturas están, ahí están, mirá. ¿Ves? El municipio pagó los honorarios de la doctora Cutaia, un perito forense que vino de Salta también, y la doctora Cutaia recibió el pago por todos, consistió en un paquete de alrededor de 800.000 pesos a un millón, que comprendía a todos los funcionarios que integraban la fundación. Que integraban la fundación. Fíjate ahí, claro, no le informaron bien al intendente que en realidad lo integran. Mirá, 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 mirá. Mirá, un periodista me pidió que le dé una mano a la fundación. ¿Entendés? O sea, siempre habla de la fundación. Fíjate ahí arriba, en la declaración del intendente. Un periodista me pidió que le diera una mano a la fundación desde que llegó a cubrir el evento del primer momento. Si un periodista quiere, ¿lo viste, doctor? No, a ver, acá hay una cuestión. Cuando vos transferís a una fundación, es una sociedad, una asociación civil, y acá está transferiendo a una persona privada. O sea, la transferencia al intendente la tendría que haber hecho a la fundación, porque la fundación tiene cuenta, tiene personería jurídica, tiene todo para recibir los fondos, y distribuirlos. Che, mirá, Fundación Dupuy dice acá, ¿eh? Dice, pareció oportuno, bueno, la causa, porque la fundación Dupuy estaba con un equipo interdisciplinario. O sea, muchachos... Es bastante clara la descripción del intendente, más allá que uno puede creerle o no, es bastante clara, ¿eh? A la siempre de fundación le pone nombre a la persona, y es más, describe que la plata con información es para un equipo interdisciplinario. Es decir, que él entiende que dicho presupuesto no es para una persona, sino para varias. Aguantá un segundo, dice, consistía en un paquete de alrededor de 800 mil pesos a un millón. Son mentiras. Era mucha maguita. Sí, igual, a ver, además ahí... No le habían cambiado nada, Miguel, ¿no? El intendente está convencido, se ve que no lo explicaron, el intendente está convencido de que todos los que están ahí son integrantes de la fundación, no personas que pidieron permiso para hacer una representación informal de la fundación, porque eso es lo que declaran, son de la fundación todos. Fede Frey que está diciendo que ya has hablado con peritos, el colega, y dos personas que figuran en la factura ya no cobraron. No cobraron. ¿Pero no habrán vendido otra cosa estos muchachos? A ver, acá, es claro, el intendente sabe que se lo da a una persona determinada, eso es claro, no es una cosa inocente. No, no, no. Me dice que es de la fundación y le doy a la fundación y se lo deposito... No, porque sigue un proceso administrativo, pero por supuesto, la fundación es la encargada, en su caso, de pagarle a sus integrantes, los honorarios y todos los gastos. Es una donación, por eso él dice, es una donación. Claro. Esto no es una donación, esto es un pago, muchachos. Claro, acá hay algo oscuro atrás que está haciendo esta putalla. ¿Vos querés que sí, como abogado, decir que está haciendo algo oscuro? Yo creo que sí, porque no canalizó por los canales legales, yo para mí hizo usurpación de títulos de honores porque se hizo pasar como representante apoderada o no sé qué de una fundación y cobraba título personal. Bueno, por eso yo le pregunté a Ramón si había surgido de la fundación o había surgido de ellos preguntarle y que lo autorizaran para ir. Y él dijo, vino Alan, que yo ya lo conocía, y me pidió autorización para ir. O sea, no surgió de la fundación. Esto es importante también decirlo. Che, pero pará, hay algo más grave, Deni. Sí. Hay algo más grave. No nos estábamos dando cuenta de algo. Nosotros dijimos que los menores tenían que estar a resguardo porque los menores pasaban a hacer pruebas. Más o menos como la camioneta de Pérez y Caizaba, digamos, ¿no? Hasta ahí te sigo, sí. Perfecto, los menores son pruebas. Sí. Entonces hay que resguardarlo de los adultos que podían ingresar a la casa de cada uno de esos menores. Ah, ya son de las. ¿Quién ingresó a la casa de Camila, que tiene una menor adentro? ¿Elizabeth? Claro. Entonces, vos lo que me estás queriendo decir es que quizás que con esta intervención económica por parte de la Intendencia, la doctora Cutaia pudo haber intervenido, comillas, en la declaración de la madre y de los nenes. ¿Te das cuenta que hicieron? Llevándola para donde se le canta. Hicieron mierda la causa, muchachos. Hicieron mierda la causa. Igual, pará. ¿Me puedo parar del otro lado? Un rato. ¿Qué voy a suponer yo del otro lado? Que alguien en nombre de la Fundación Dupuy me está vendiendo el perro. ¿Yo tendría que estar más avivado? No, bueno, él no tiene... Él autoriza. Como Fundación, no. Digamos, está bien. Él conocía a Caniete, a Cutaia no, y dio la autorización. Pero ¿qué va a pensar que alguien va a hacer eso? No, no se le puede pedir más. Mirá, pará, acá el perrito está hablando con nuestro periodista en Corrientes, con Cristian Elche. Le dice, la cosa fue así. Yo fui a Don Orem y me dio de onda Eli, o sea, Elizabeth Cutaia, 100.000 pesos para cubrir algo de mis pasajes. Pero a mí el intendente no me dio nada. Lo que figura del intendente no me pagaron nada, pero no me jode porque ellos cubrieron mucho con todos los gastos. Está bien, ellos tengan ese dinero, le dio el intendente, tampoco es el gran dineral el intendente. Bueno, tampoco es el gran dineral, pero son dos para 800. ¿Qué es lo que digamos? También te expliquemos una cosa. Yo te puedo decir que necesito un perito que vale 800 lucas y al perito le doy 100 y me quedo con 700. Es más viejo que la injusticia. Y te digo que represento a una fundación y no la represento. Claro. Felices los Méndez, por ejemplo. No, claro, está muy mal. Dice, lo que pasa es que todo está a mi nombre. Primero sí me enojo mucho, pero más que nada era por la prensa que metí a ficha. Después entendí cómo venía la mano. Lo que sí figura como que yo cobro y no es así. Dice uno de los peritos. Y vos, ¿estás enojado? El perito es Rossi. Pero, bueno, ya pasó la vía Eli hoy y me parece perfecto que lo haga a un lado Dupuy porque aquí, bueno. Igual Ramón los autoriza a que vayan en nombre de la fundación. Lo que no los autoriza... No, no, lo autoriza a una persona y esa persona suma un montón de gente. Lo autoriza el otro abogado. Lo que no hablaron en el medio es que no le dijeron, mire, nosotros, además de representarlo, vamos a cobrar un horario como hacemos siempre. No, está muy mal lo que pasó acá. Esta causa está realmente podrida. De donde la busques. Che, hablábamos ayer con Elizabeth y la verdad que parecía una santa hablando a la abogada. ¿Está mal pensar que el Colegio de Abogados tiene que intervenir en esto? Debe intervenir el Colegio de Abogados. Por eso la jueza Poser Penso le preguntaba lo que le preguntaba a Cotalla. Tenía muchas sospechas sobre lo que estaba haciendo. Guarda con esto. Bueno, tenemos invitados en visos extraordinarios. Y va a ser ahora el análisis que vamos a hacer. Acordate de lo que estás viendo. Y vamos a seguir profundizando el tema. Vamos a tratar de hablar con las otras personas implicadas a las que implicaron desde adentro. Ahora, el municipio, el intendente, tiene graves problemas también. Guarda con esto. Vos no podés pagar al que vos quieras. Vos no podés hacer pagos a donde vos quieras. No podés hacerlo. Esto tiene que tener un control y tiene que tener una contraprestación. ¿Está garantizada la contraprestación? En principio no. La autorización, y más si son fondos públicos, ¿se tiene que justificar que tiene algún interés en la sociedad, en el pueblo, esa intervención o ese gasto?